Así es, ¿cómo estás Lourdes? Muy bien, muy bien, vamos a comenzar. Sí, pero no es una astrología de la carta cualquiera, es astrología de la carta allá de 2017, porque ustedes pueden mandar ahora, Pesucristo Inter, obviamente, las consultas para Lourdes, y les prognosticamos lo que les viene en 2017. Pero lo que viene en 2017, que va a ser mucho mejor, que lo pasado ya fue. ¿Pasado? Fue, pisado. Pisado, muy bien. Bueno, muy bien, muy bien. Vamos a Pesucristo Inter, nos metemos, dale. Dale, directamente. Así empezamos a contestar rápidamente, porque son un montón de mensajitos, así que le metemos para tarde. Vamos. A ver, acá, ¿quién nos escribe por acá? Alfred, no, vamos a ver, vamos a empezar, vamos a, porque hay muchos, hay muchos mensajitos, así que vamos a seleccionar, porque algunos ya los venimos a hacer otro día, así que obviamente vamos a ir seleccionando los que no leímos, porque si no la gente viste que ya la leímos, A ver, yo mandé desactivar. ¿Qué haces? ¿A dónde miras vos? Acá, los mensajitos. Ah, no, bueno, estamos en vivo, les recordamos a la gente, son las 8.07 de la mañana, por metro, para todo el país, obviamente, por todos los homos del país. Acuérdense que ahora mismo se pueden meter en facebook.com barra banda 3.0 o un twitter arroba banda 3.0 y ahí empiezan obviamente a darle la consulta a Lourdes. Y además la fecha de nacimiento y puntual, porque las cartas, ¿sabés? No solamente sirven para dar una predicción, sino para destrabar. Exactamente. Si estás indeciso, te destraba. Nunca te destraba, ¿qué vamos a hacer con la gente ahora que nos escribió? A ver, adentro de las risas de quién le escribió. A ver, acá tenemos a, bueno, Alfredo Vargas. Soy el bombero, chicos. Soy el bombero, claro, yo fui de vacaciones y bueno, me dijo, pedime el zodiaco, soy de Capricornio. Vamos, vamos con Alfredo, vamos. Una cartita. Que es fanático tuyo. Astrología en la carta, muy bien. Mirá, Alfredo, para el 2017, abundancia. Bien, bien para el Alfredo. Abundancia en lo laboral. Fijate cómo le sale la carta bien derechita. Sí. Estás recibiendo una abundancia y ese sol amarillo significa que te conectás. Bien. Te conectás con el trabajo y con lo que viene. O sea que ahora vas a empezar a cosechar. Bien, Alfredo. Bien, Alfredo, un abrazo grande. Muy ocupado con su mujer, estuvo ahí en las vacaciones. Otro mensajito, a ver, a ver, a ver. Vamos, Alfredo. Otro mensajito, Patricia Betriz. Susi dice, 14 del 10 del 61, muy bien, con la fecha de nacimiento. Quería saber si mi hijo queda efectivo en el trabajo en 2017. Y bueno, bueno, 14 del 10 ya dijimos que está Júpiter sobre el signo de Libra. Ahí está, con muchas posibilidades, porque le vienen un cambio. Una más. Vale, para el año que viene. A ver si queda efectivo. A ver, laburo, vamos. Upa, que no tenga miedo, que no sea ansioso y sigue trabajando. Ahí sale una carta. Se me está remando demasiado. Se está remando demasiado, mucho amarillo. Y bueno, sigue trabajando. Quizás le den tres meses más, pero se decide prójimo. Próximamente. Prójimo. El prójimo. Se decide pronto. Bien, pronto, pronto, pronto. A ver, acá tenemos a Alejandra Diego. Lourdes te dice, es el 25 de mayo del 63. Quería saber si voy a tener trabajo y cuándo me sale un juicio. Gracias. Y feliz Navidad. Feliz Navidad para vos. Feliz Navidad. Acabar las predicciones para Lourdes. Y juicios. A ver, trabajo y viene un dinero, ¿eh? Las de oro. Esto no lo vamos a cambiar. Bien. Porque significa que has caminado bastante y te viene el trabajo ya. Ahí está, las de oro. Y vamos a hablar del juicio. Por favor, a ver si le sale juicio el año que viene. Próximo. Y hay que esperar un poquito más. Vamos una más y listo. Porque Lourdes te puede destrabar. Ahí está. Mirá, mirá, mirá. El que espera gana, ¿eh? Sí. Porque no se baja de seguir. Acá salió derecho la carta, el as de oro, el cobro, el juicio sale. Bien. Hay que seguir, no hay que cambiar. Chicos, si yo empecé con un juicio, a mitad de camino no podés estar cambiando al abogado. No. No. Seguí con ese y llega. Hay que seguir con los tiempos. Muy bien. Otro mensajito a ver para Lourdes. Vamos, vamos. A ver qué para 2017 para la gente. Laura Lerín. Hola, soy el 27 de noviembre del 66. Hola. Espero ser seleccionada. Muchas gracias. Claro, sos seleccionada, Laura, porque escribiste, como todos los televidentes de Lourdes. Vamos, Laura. Ahí tenemos. A ver, selección. Selección en el amor también, ¿eh? Ahí aparece algo en el amor. Una más. A ver qué otro dato nos dan. Seleccionada quería ser elegida, ¿no? Ya lo sé. Claro, qué selección va a tener la interés. Seleccionada ojalá que le toque, ¿no? Así la tómbola. Bueno, la tómbola. La tómbola. La tómbola, cualquiera. A ver. Bueno, acá sale amor. Niños y además, el haz de oro. Salud, dinero y amor. Laurita, empecé a festejar. Es lo que todos tenemos. Bravo. Una copita de sidra. Vamos, Laurita. Adelante. Antes de fin de año, va a traer acuérdense Lourdes. ¿Qué hay que hacer en fin de año, eh? Por favor. Claro, exacto. En la vida también. El lunes, ¿eh? El lunes, llamá y hablá que yo les voy a traer una cosa para hacer el día de Navidad, a la noche. Bien, que llamen por teléfono, por favor. Le pasamos el 0600. Nogales Silvia o Laura Lerirández. Hola. Hola. Nogales Silvia, quería saber sobre salud, amor y trabajo para el año que viene, ¿eh? A ver, vamos. Acuérdense de poner la fecha de nacimiento que es importantísima para Lourdes, ¿eh? Claro, para Carlos. A ver, acá tenemos. Bueno, mira, si no pensás en una mudanza, viene una mudanza, ¿eh? O algo que vas a invertir y vas a comprar. Nena, vamos, vamos, porque es una carta muy buena, que estuviste esperando mucho tiempo. Y salen muy positivas, ¿eh? Bien, positivo el 2017. Las tres. Otro más, a ver, acá tenemos a María del Carmen Quiroga, que es del 13 de diciembre del 77. Lourdes es el 2017 para María del Carmen. 13 de diciembre, ¿cómo viene el próximo año? A ver. Y para los egitarianos, recordá que ella es egitariana. Claro. Bueno, muy bien, el color amarillo ya conocen ustedes, que no les va a faltar trabajo y la economía va a andar realmente excelente, ¿eh? O sea, y también cambios, cambios a favor, dicen, ¿eh? Sí. Quizás te compres un terrenito también. Ah, muy bien, famoso terrenito. Como invirtiendo el famoso terrenito, pero bueno, viene un año hermoso, Sagitario, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Lindo, entonces, para el 2017 María del Carmen. Otro mensajito. Salieron derechitas. A ver, Sandra González, 29 de septiembre del 63, de Libra. Quiero saber, salud, amor y trabajo para Sandra en 2017, Lourdes. Vamos, a ver, ay, qué lindo. A ver, una acá abajo, voy a agarrar. Ojo que viene un, para este signo viene cosas muy gratificantes, que estuvieron esperando. Y para el año que viene, los escorpiones. Exactamente. Bueno, vamos muy bien. Lo primero es la justicia. Ah, muy bien, será justicia. Si tenés algún papel que venías atrasadita o empezaste en algún juicio, lo primero viene arreglos de papeles, de justicia y además también puede ser alguna sucesión, ¿eh? A favor tuyo. O sea, es un año, viste, Librianos, ahí sale Libra la Justicia, es un año, te digo, que empezá. Lo importante para cuando uno tiene a Júpiter en su signo es comenzar. Por ejemplo, quiero comenzar a comprarme algo, lo compro desde el pozo. Claro, exactamente, desde cero, ¿eh? Quiere decir que el año te corta, desde cero, ¿eh? From scratch. Bien. Otro mensajito, a ver, acá tenemos, ¿eh? Vamos, vamos. Liliana Sieri, Virgo, que diga la brujita, te pone para 2017. Virgo, vamos, vamos, ¿cómo viene Virgo? Vamos a sacar una cartita para Virgo. Ojo, Virgo, ¿eh? Ojo al pie. Relájense. Relax. Ahí salen enemigos ocultos. Uy, sí. Son los miedos, en realidad. Virgo, no tiene que tener miedo, porque usted piensa demasiado y el miedo paraliza. Exactamente. En cambio, si estás bien, viste, hay que seguir. Hay que mandarse. Hay que mandarse. Exacto. Así como vos te fuiste, me voy de viaje, me voy. Viste, es una cosa así. Hago otra cosa, lo hago. Muy bien. Me invitan a comer, voy. Bien. Y después, no te arrepentas, que los miedos no te paralicen en tu casa. Salí, salí y divertíte. Muy bien, muy buen mensajito, entonces. Vamos con otro, 2017. ¿Qué tiene que ver el viaje? María Fernanda, 6 de julio del 67. ¿Qué le deparará a María Fernanda? María Fernanda, a ver, ¿qué te depara el destino? 2017, a ver. ¿Qué será el destino? No sé, vos decime, que vos es lo que sabes. El destino, bueno, mirá, ¿qué te depara el destino? Esta carta se llama el peregrino, peregrinar. ¿Sabés qué significa ir en búsqueda de caminando? El caminante, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Ay, qué frase, mirá. Ay, de Serrat. Claro. Qué maravilla de Serrat. Bueno, en este caso, habla del caminante. ¿Qué será? El cantante, dale, dale, dale. En este caso, habla de caminar, de viaje, que te depara grandes oportunidades y caminos nuevos que se abren. Muy bien. Otro mensajito a ver, Alicia nos escribe de Müller. Hola, es el 7 de enero del 56, 2017. A ver, para Alicia. 7 de enero, ¿17 o 7? 17, 7, 7, 7. Después de los reyes. Los capricornianos, lo único que les interesa es el dinero, no es así. El bil metal. Pero no, en este caso, comienzan, ahí dice el comienzo, ¿eh? Como comenzar cosas nuevas que van a ser exitosas. Fijate el cielo amarillo. Qué bueno. El color amarillo habla de éxito en lo que empreste. Quizás estuviste sembrando mucho y ahora viene el momento de la cosecha. Eso es bueno. Capricornio, sepa compartir, porque en la vida hay que compartir para ser feliz. Bien, muy bien. Muy bien. Otro mensajito a ver. Acá tenemos a María Angélica Ferraira, del 23 de octubre del 37. Vamos con un mensajito del 2017 para María Angélica. Me parece que yo a esta señora la conozco. Le mandamos un beso enorme entonces. Strange in the night le puse. Strange in the night, claro. Bien, María Angélica. Bueno, ¿qué te depara? ¿Sabés qué te depara vacaciones? Esa. Ahí aparece, el que está sentadito ahí es tu jefe, mirá. Ah, mirá. Ahí tu jefe está quietito, no le pidas aumento, ¿eh? Tratá de irte con la platita que tenés. Y felicidades porque le salen vacaciones y bien, seguís trabajando todo el año. Así que no te preocupes, tu jefe te da esa oportunidad. Muy bien, gracias. Bien, muy bien. Se quita, a ver, rápido. Vamos. Otro Marcela Gauna, 3 de septiembre del 65, otro para el 2017, Lourdes. Contestamos muchas, ¿eh? Sí, dale. No se pueden quejar los chicos. Venga. A ver, bueno, ¿qué te depara para el próximo año? Esta carta que aparece al revés, la zona superior habla de patrimonio. Esa, patri. Cuidá el patrimonio. Hay que cuidar el patrimonio. Quiere decir que tenemos que empezar a tener capacidad de ahorro. Chicos, no tiren la plata. No, no, no. No se tira, no se tira absolutamente nada. Tenemos que tener una nueva conciencia. Conciencia espiritual y conciencia de ahorro. Por ejemplo, si tenés un pan duro, lo rayás y haces milanesas. ¿O no? No se ría. Claro, está muy bien, está muy bien. Eso es el ahorro. El ahorro es la base de la fortuna. Es verdad. Lo que pasa es que los chicos no nos enseñan. O un budín de pan, podés usar también. Muy bien. Ahí está. Un budín de pan, muy bien. Acá tenemos Elizabeth de Córdoba, ¿eh? 17 de noviembre del 68, Lourdes. Córdoba. A ver. No, no es de Córdoba, es el apellido de Córdoba. Ah, no es de Córdoba. Pensé que no somos Córdoba. No, por ahí es de Córdoba también. Ah, Córdoba. Bueno, el apellido. Bueno, ¿qué le para el destino? Seguís con... Si tenés una pareja, continuar. Esta carta habla de parejas que, a pesar de ciertos roces, se continúa. Están juntos. Muy bien. Porque hay amor. Hay momentos que uno está más cercano, hay momentos que están cerca. Bueno, una pareja que continúa, una pareja feliz. Muy bien. El último de esta primera tanda. En un ratito hay más mensajitos para el mundo del 2017. A ver. Bueno, teníamos... Ya estamos. Ahora sí. Sonia Alejandra Díaz. Genia, Lourdes. Felicidades para todos. Te paso la fecha 8 de enero. No quiero poner la fecha de nacimiento. 8 de enero. El año lo quiso poner. No, no importa. Pero el 8 de enero, la gente que nace un día 8... Capricornio. Y sobre todo Capricornio, son muy buenos para las inversiones. Ah, mirá. Por lo general, los capricornianos son contadores, personas que manejan administración de empresas. Las finanzas. Las finanzas, muy bien. Claro. O economistas, ¿eh? Ojo que hay diferencia, ¿eh? Sí, sí, sí. Una cosa es el economista y la otra cosa son los financiistas. Bueno, la cartita para la señorita. Excelente. Te sale la carta del triunfo, ¿eh? El carro. Ajá. El carro que llevas derechito va a ser un año que no vas a volcar, no vas a caer, no hay pérdidas. Entonces, es un año también con viajes. Esa palomita habla de viajes. Muy bien. Mirá que lindo el carro, ¿no? El carro lo traen. No es que se vaya en carro. No, no. Se va por ahí en avión, pero bueno, le representa las cartas solamente el carro. Ahí está. En un rato de más de Lourdes Verónica, así que sigan escribiendo, obviamente, en Facebook y Twitter. Gracias, Lourdes. Entonces, repasamos igual que date para ver cuál es el desafío del día de hoy, ¿eh? Acuérdense que el viernes hacemos el próximo viernes por el de hoy y hacemos sorteo. Mirá, acá tenemos sus animalitos. ¿Cuál es el animal? Pero no hay que inventar, ¿eh? Porque pusieron delfín, por ejemplo, y no hay un delfín acá. ¿Cuál es el animal? Es una ballena el que está ahí. ¿Cuál es el animal cuyo nombre no termina en vocal? ¿Eh? Por ejemplo, perro, no. No. ¿Vaca, no. No. ¿Hormiga, no. ¿Pajarito? ¿Pajarito, no. Así que, bueno, en un ratito le damos un mensajito y seguramente le damos la respuesta. Y también, quédate, Lourdes, que vos sabés mucho del ámbito del espectáculo. A ver. ¿Cuál es esta famosísima actriz que este año tuvo como mucha repercusión, no solamente mediática por su vida, sino también porque protagonizó una obra, no una obra, una serie muy exitosa en la pantalla de TNP, que anda en roller de esta manera, que está desnuda, digamos, en bikini. Bueno, para tomar sol. Es para tomar sol y quemarse pareja. Ah, es un buen teléfono, ¿verdad? El año que viene también te sumo, va a ser una obra que hizo Susana Jiménez en su momento. Ah, qué paro. No vamos a decir el nombre, pero por eso no es obvio, pero bueno, se meten obviamente ahí en Facebook y Twitter y participan del sorteo el próximo viernes. Dicen que andar en roller es muy bueno para la cola. Ah, claro, porque te la para. Porque te la para. Bien, ahí está. Y esa tiene bien paradita. Bueno. Y esa tiene bien paradita.